También aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte, quiero contestar de que no puedo hacerlo. Pero sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. Y ya estaba muy malo en el caso. Sí, sí, pero yo no voy a dar un carpetazo. A un asunto así, yo es la primera vez, puede ser que no esté yo enterado, pero es la primera vez que veo que la Fiscalía, no sé si hace seis años la Procuraduría hizo lo mismo.